Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Checos Friends y tengo la presencia de un personajazo, un buen amigo, que mucha gente que no lo conociera, y este cuate, ¿quién es? Nada menos, nada más que el señor Luis Coria. ¿Cómo estás, Chequí? Un placer, hermano, estar aquí. La verdad, cuando me invitaste, me sentí importante, güey. De veras. Sí, dije, ¡ah, la madre! Pero sí va a haber mucha gente que no me va a conocer, para los que no me conozcan, pues, ahorita vamos a ver, averiguar. Entonces, pues, estás muy dentro de la... La invitación fue, primero, porque eres una parte importante de la producción de los programas de Franco. Sí, sí, sí. Y, como lo hemos dicho, eres parte de la familia ya de SCAN, ¿no? Sí, ya, tanto año. Fíjate que ya vamos para, ¿qué? Como tres años, ahí ya. Y ya, de cierta manera, tu nombre se escucha. Sí, o sea, toda la banda que me ha ido siguiendo es por escucharme, ¿verdad? De que, ¡ah, se escuchó Luis Coria! ¿Quién chingas es Luis Coria? Y se ponen a buscar quién es Luis Coria. Ya llegan poco a poco a las redes y preguntan, ¡oye, eres tú el que está ahí! Ya. Y, pues, o sea, sí, sí, soy yo. O sea, tú cuando entraste, ¿cómo entras? Bueno, primero, así lo primero. Tu nombre completo es Luis... Sandoval Coria. Ok. O sea, como artístico es Coria. Luis Coria, sí. Sí, porque es más corto Coria que Sandoval y, pues, eso viene también de parte de mi mamá. Toda la familia les han dicho Coria desde... Uh, puta. O sea... Porque es un apellido muy... Llama la atención, ¿no? Extraño a lo mejor, que no es muy común. Y sí, pues... Y obviamente te cae que te digan, es Coria. Fíjate que eso es de... ¿qué será? O sea, secundaria, cuando ya es la racita, sabe qué es Coria. ¿Estás a los recuerdo que en primaria nadie sabe? ¿Qué es Coria, ajá? Ajá, pero ya en secundaria cuando empezaron, ¡es Coria, es Coria! Y al principio, sí, hijos de su madre. Sí calaba y luego ya después fue, ¡ah, chistines, eh! ¡Chistines! Sí, sí, andas chispa, compi. Ok. Pero entonces eran los nuevos que entraban, no sé, a un grupo o algo que llegaban y... ¡Ah, es Coria! Y soltaron el chiste. Pero ya mis amigos eran como que... Ya se lo dijimos, güey. O sea, ya los reventamos hasta que ya no pegó. Y el día que te reíste, ya es como que ya... Ya no jaló. Ya no lo podemos, de cierta manera, bulear o atacar con eso. Sí, exactamente. Entonces ahí murió y ya, pues, de ahí ya lo agarré como que escoria. Hasta lo agarro yo de rebanes, ¿no? Pues que soy una escoria o así, ¿verdad? Ya. Pero al principio sí calaba, ya, ahorita ya. ¿Tus papás quiénes son? Mi mamá es Calixta, se llama Calixta. Ajá. Y Coria Gutiérrez, también es de... ¿Calista Coria? Coria. No mames, güey. Coria Gutiérrez. También la bulearon a tu jefa un buen rato, ¿no? Fíjate que se me hace que no porque mi mamá es de rancho, es de Llano Grande, Durango. Entonces, pues, primaria se la aventó así como que en el rancho, que es la primaria que está ahí. Y secundaria se la llevan al DF ahí. Ahí es secundaria y hace... Antes ya ves que era secundaria técnica. Sí. Entonces ya no hacían prepa, era secundaria. Salió como algo así como de educadora para kinder, un poco sí. Y yo digo que ahí no hubo tanto bullying porque, pues, a lo mejor no por el Coria, pero sí por el nombre. Por el Calixta. Calixta, sí. Entonces, mi mamá se presenta como Cali. Y de parte de mi papá, él es Luis Sandoval Peña. Luis Sandoval Peña. Peña. ¿Eres de cuántos hijos son en tu familia? Somos tres. Una hermana que le llevo tres años y un hermanillo que le llevo catorce. Ok. Tengo el más chiquitillo, ¿eh? ¿Y si los ves? No, a mi hermana ya... Ellos son... Ellos están viviendo en Torreón y yo me vine para Monterrey y los deje ver. Ok. O sea, de repente viene mi mamá que voy a visitarte o yo voy a Torreón y la veo. Pero ya mi hermana está estudiando medicina y está haciendo el internado en Cancún a toda madre a gusto. Y mi hermano pues apenas está en secundaria. Entonces, ahí él sigue con mi mamá. Y por lo que ahorita comentaste, tú naces en Torreón. En Durango. En Durango. En Durango, Durango nací yo. Ok. ¿Qué año naciste? En el noventa y tres. O sea, que tienes veintisiete... Veintisiete años. Voy a cumplir veintiocho este año. Ok. Ya vamos para los treinta hijos de su madre y valiendo que esa... O sea, entiendo que eres el mayor, luego sigue tu hermana y luego tu... Y luego mi hermanillo. Tu momento de catorce años. El pilón. Ok. Naces en Durango y ¿qué pasa? Tu infancia, ¿cómo fue? Fíjate que en Durango estaba muy padre porque era todo el ambiente que podía salir. O sea, en salir no respecto a ahora con la pandemia, sino ya ves que ahorita ya los niños eran de que en la casa, viendo videos, tablet, etcétera, etcétera. Y de niño pues era una chulada porque en mi cuadra salía la bicicleta, te estoy hablando que tenía que unos cuatro o cinco años y yo recuerdo andar en la calle con los compillas, los vecinos, a corre y corre en la bicicleta, varía para acá. Mis papás en ese tiempo tenían una tiendita. Y me acuerdo que mi mamá me ponía un cagadón porque yo era el espléndido, ¿verdad? Salía con bolsas de papitas y sobres, compis, ahí les van las piches papitas para todos. Y ya cuando se daba cuenta mi mamá, ah, piche muchacho, que la chingada, ya me regresaba un algadón, órale, que la chingada, regalando, que no sé qué. Pues era la tiendita, tú sabes que en una tiendita unas papitas les ganan veinte centavos o un pedo así, entonces ahí sí les iba a ganar a mis papás. Les pasó una chinga con diez, quince pesos, ¿no? Sí, o sea, machín y aparte pues tenían, era una tiendita muy completa porque tenían carnicería, o sea, y esto era en el porche de la casa, o sea, no crees que era la casa, quitaron la sala y ahí construyeron para la tienda. Y cuando, ¿qué será? Voy para cuarto de primaria, mi papá consigue trabajo en Torreón, o sea, la misma empresa la mueve a Torreón, en Kellogg's, y nos vamos a Torreón. Y ya pues ahí dejamos de, ahora sí que de salir porque era otra ciudad nueva. Y pues se queda ya en Durango toda mi familia, tíos, abuelos, primos, todos. En Torreón nos vamos solos, si acaso nosotros, primos, primos de mi papá, ya los, familia más lejana, no tan cercana, y pues ahí aprendemos a conocer más gente. Recuerdo que vivimos como dos meses en un hotel ahí en Torreón, porque era prestación de la empresa de que en lo que consigues casa, pues ahí está el hotel para ustedes. Y como ya era tiempo de clases, mi papá dijo, yo ya me tengo que ir a mi familia, ¿no? Pues tráetela y mételos a una escuela. Y ahí nos metieron a una escuela, pero era gracioso que llegábamos, o sea, los vatos del hotel se nos quedaban viendo porque llegábamos con nuestros mochilitos, güey, de la escuela y uniformito. Y se nos quedaban viendo así como que estos güeyes, qué pedo, porque si hubiéramos un mes viviendo en el hotel. Y luego ya encontramos una casa y ya nos salimos del hotel. O sea, quiero entender que la tienda la atendía tu mamá y tu papá trabajaba en la Kellogg's. Sí. Y entonces le dicen, oiga, este, don Luis, ¿hay mejor trabajo? Sí, exactamente. O sea, ¿por qué se cambiaron de Durango a Torreón? Mi papá trabajaba, era gerente de ventas de Kellogg's. En Durango. En Durango. Pero de tiendas, digamosle, mayoristas como Soriana, en ese tiempo había Gigante, esas cosas. Y pues ahí ya no había crecimiento. Entonces, como no se supe si mi papá lo pidió o fue como que estás vendiendo chido, vente a Torreón y te damos más venta y obviamente un mejor sueldo. Ok. Y mi papá dijo, pues vámonos y nos vamos. Entonces, tu primaria, o sea, ya como tal, ya fue en Torreón, no fue en Durango. Sí, ya fue en Torreón y no como tal en Durango, porque en primaria duré hasta tercero de primaria aproximadamente y lo demás fue ya en Torreón. Que de primarias fueron dos, en Torreón fueron dos, porque llegué muy, pues, rejedo o enojado porque no estaba yo en mi lugar. Y sí me corrieron de dos, de ahí de Torreón. O sea, fuiste rebelde. Pelionero, como que andaba muy, no sé, alterado o no quería estar ahí y cualquier cosa que me decían me iba sobre a tirar madrazos. Y sí, me expulsaron de dos escuelas. Afortunadamente, siempre fui, me vi en de la maestra y de los maestros y la directora y dos de las directoras que estuvieron ahí de las dos escuelas. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes venir, pero te damos chance que nomás vengas a presentar exámenes finales. O sea, a ver si entiendo, ¿te peleaste la primera vez y le rompiste el chico a alguien o nomás por tocar o qué pasó? Ah, bueno, la que recuerdo mucho fue, por ejemplo, era una escuela muy pequeña, era un colegio muy pequeño. Entonces, no te dejaban correr ni hacer nada. Entonces, yo me ponía a correr en los recreos, que eran un patiecito. Entonces, yo me ponía a correr y empujar gente y así. Y empezaban con una advertencia, un reportito, dos reportitos. Y hasta que ya colmé la paciencia, fue así como que, bueno, ya suspendido y reportado. O sea, realmente era por, quiero estar libre, quiero las energías, desfogarlas. Y aquí no me lo permiten. Y era ese el rollo de Torreón, nada más. Ajá, exactamente. Y ya, este, me corren de esa escuela. Digo, me dan chance de presentar los exámenes finales. Que mi mamá fue la abogada del diablo, ahora sí que mi mamá es la que iba. No, pues dile chance, ¿verdad? Bueno, sí, pues, o sea, sí sabe, pero más que está pendejo, pero. Ya. O sea, el niño es correlón. Sí, sí. Nada más. Y, pues, bueno, va. Presento, me cambio en la escuela. Y en la otra, igual, junto a reportitos, ahí sí fue más bañado porque descubro una tienda de, ay, güey, de bromas. Ahí por la colonia donde vivía. O sea, y ya sabes, juntando entre diez pesitos y que se le cayó a mi papá aquí el pantalón ayer. Y así, recolectando, voy y compro bolsas, bombas de humo, güey. Ok. Entonces, un día desde que ya estaba hasta la madre, paso por los salones, regresando al recreo y los empiezo a prender y a aventar por las ventanas de los salones. Y pinches salones llenos de humo nos sacaron a todos. ¿Quién fue? Y ahí sí alguien me empinó, que no sé quién, no, pues, pues, ya, no, pues, su reportazo y advertido, ah, una más y vas para afuera. Y de esa me acuerdo que hubo un vato que se llama Otto, no sé qué ande haciendo de su vida, que él era el más alto del salón. Yo siempre fui chaparrito y ese vato era el más alto y estaba así orejoncito, y pasó y me sopapeó. Y no, hombre, me prendió el pinche cuete en el fundillo, me subo una silla porque estaba muy alto. Y me le cuelgo cualchango atrás en la espalda. O sea, ¿hace cuenta? Me sopapea, pasa, me subo a la silla, le brinco y le empiezo a agarrar así las orejas y le empiezo a pegar en la cara. Pero así por atrás. Ahí sí fue, ¿no? Ya, por peleonera. ¿Qué edad tenías? ¿Qué será? ¿Como sexto? Diez, once años por allá. Sí, ya eras como sexto de primaria y la misma, me corren, pero esa estuvo más graciosa porque mi papá ya me tenía sentenciado, va, una más y vas a ver, cabrón, que no sé qué. Y no le dije a mis papás, me aguardé el reporte y cuando llegaba a la escuela me dejaban en el carro y me bajaba y me escondía del guardia que andaba ahí cuando te bajaban. Y me metía por, ¿haz o cuenta que por un ladito del guardia y me iba y me escondía atrás de las tienditas, güey? Había como, estaban las tienditas y luego atrás había como un patio que era como un terreno baldío de la escuela que todos me arreglaban y ahí me sentaba desde las ocho de la mañana hasta las tres. O sea, ¿tú ya expulsado? Sí. ¿En tu casa no sabían? No sabían. ¿Y cómo se dieron cuenta, güey? Porque un día me cacharon y ya hablaron. Oiga, señora, ¿aquí estás? Y yo, ajá, ¿y qué pasó? No, pues que está expulsado y sigue viniendo, ¿qué está pasando? No, pues ni cuenta que la chingada. Y... ¿O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿De que te expulsaron a que tú habías sido cuenta? O sea, fueron como cuatro días. Ok, no fue tanto. Sí, sí, o sea, cuatro días. Y ya mi mamá fue a hablar, igual la misma. Me acuerdo que yo estaba sentadillo, estaba mi mamá hablando. Y el director sí que hizo bien. Como yo digo que le ha pasado varios, con muchos papás. Él empieza a decir a mi mamá, no, yo sé que usted va a decir que es su hijo. Y mi mamá luego le dijo, no, no, no. Yo sé lo que tengo, o sea, pero explícame qué hizo para ver qué le vamos a hacer. Este, entonces como que el director pensando en que mi mamá me iba a defender. Y cuando mi mamá le contesta, no, o sea, si conozco a este cabrón, pues nomás dime qué va a pasar. Y ya le dijo, no, pues vamos a darle chance que ya no va a venir por su comportamiento. Pero, pues igual, la misma. Le damos chance que presente esos exámenes. Afortunadamente, mi mamá, tío, ahora sí que aprendió a enseñarme. Y mi mamá era la que, órale, a ver, esto es tu examen y vamos a estudiarle. Y mi mamá fue la que me ayudó a estudiar. Y nunca hablaron contigo para decirte, oye, ¿qué traes, güey? ¿Por qué te comportas así? No, mi papá, mi mamá era más de que, a ver, ¿qué pasa? Porque, y yo era así como que, no, pues es que me están molestando. Y mi papá sí era más de que, oh, te mueves, cabrón. Y mi papá sí era más de cintarazo o, o sea, regla. ¿Te pareció a tu papá? De cintarazo cuando nos portaban, a los dos, o sea, a mi hermana y a mí nos tocó. A mi hermana y a mí nos tocó a mi madre. Pero sí de que de cintarazo o a mi papá una vez hasta me llevó a dar un cachetadón de esos de los bonitos. Que no son de laditos, son con esto así de que. Con nudillo. Sí, sí, para que se arregle. ¿Por qué le contestas en una tuitera? Le contestaba, sí, o sea, ya, no, no, por contestar. O sea, mi papá era todavía de la vieja escuela que a mí no me ande contestando, cabrón. Entonces sí me llegó a tocar, pues antes así era, y así era mi papá, de que de cachetado, un ojo lotero y adúquese y nalgadas. Lo que sí me salvaba era con los cintarazos cuando andábamos los dos, mi hermana y yo, haciendo desmadre, siempre ponía a mi hermana de escudo. Y mi hermana sí era más leve, entonces cuando me iba a ir a mi papá, que estaba mi hermana por delante, órale, le tiraba más despacito. Pero yo sí la agarraba de escudo, pues estaba más chiquita y ya, órale, órale. Y aquella nomás gritaba. Y yo salía corriendo y me ensalaba en el cuarto y ya no me tocaba la chinga. Pero sí, yo creo que ahí la que me defendía era mi mamá y mi papá era el de que órale, ajustícese y haga caso y esto que lo otro. Ok. Pero sí, mi papá fue el más duro en ese caso. ¿Y luego sales de la primaria después expulsado? Sí, y ya me voy a otro, a la prepa. O sea, secundaria no hubo o qué. Ah, sí, perdón, secundaria y prepa en la misma escuela y ya no me pelé. Ok. O sea, sí me pelé, pero ya. ¿Ya te portabas bien? Ajá, bien entre comillas. Y ahí es secundaria, prepa y ya la universidad del otro lado. Pero sí ya se llamaba, no, no me acuerdo. Pero era otra escuela y ahí hice varios amigos que todavía están presentes, ¿verdad? La que es secundaria y prepa, todavía hubo varios presentes ahí que estuvieron bien. Y acabas la prepa entonces, después ya te portaste bien, ya no fuiste rebelde. Ajá. ¿Y estudias universidad, facultad? Estudio universidad ahí mismo en Torreón, en la UAC de gobierno. Y ya en ese tiempo yo ya empezaba a trabajar. Ajá. Porque mi jefe siempre fue de, dame para gastar y es, ten tus 20 pesitos para tu gordita y tu refresco y se chingó, ¿verdad? Ajá. Y ya yo buscaba, porque ya empezaba a salir con un amigo, si esto que lo tanto es, necesitaba yo mi dinero. Entonces ya yo empezaba a trabajar y todo esto. Y yo entré, hice prepa de dos años, entonces entré a la universidad de 17. Y a los 17 años pues nomás tenía trabajitos así de que en un mall, en una islita, metiendo huercos a unas pichas pelotas inflables. Trabajitos de que te pagan nada, ¿verdad? Pero pues eran para mis gastos. Y ya cuando entro a trabajar ya como con seguro y todas esas cosas, fue al cine. Y ya ahí me empiezo a pagar yo la universidad. Que en ese tiempo en Torreón, aquí en Monterrey Muscara era muy caro, pero en Torreón todavía no era tan caro. Ahí en Torreón, por ejemplo, yo pagaba 900 por semestre a la escuela, a la UAC, a la Facultad de Contabilidad de Administración, a FECA. Y eran como 1,200 por año a la UAC. Era mucho, muy barato. Era muy, muy barato. O sea, entonces yo en ese tiempo con el trabajo que tenía podía yo pagarlo y comprarme. De repente que se me atoraba, si le decía, oye, me falta un libro o algo, écheme la mano. Y si me, bueno, ahí está el pichilibro. ¿Tu papá? Sí, mi papá. Sí, mi papá era el billete. En este caso mi mamá pues era, siempre se mantuvo con nosotros y no trabajó. En su tiempo ya más grande se puso a trabajar, pero durante todo no trabajó. Y mi jefe sí ahí, soltaba varito para el, para los libros o cosas de esas, pero que yo le pidiera para mis desmadres de pedas. O sea, no, nunca. Pero sí ya en el cine. Y luego ya cuando salgo del cine, ya pues entro a Santander, a un banco. Y ahí ya tuve que cambiar mis horarios de clase para la tarde. Entonces trabajabas en la mañana en el banco y luego en la tarde estudiabas. Ajá, me iba a la escuela. Salía del banco y me iba directo a la escuela. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Como el último semestre de la carrera. O sea, ¿tú sí tienes una carrera como tal? Tengo una carrera como tal, pero no tengo, ya no tramité mi título. O sea, ¿me tomaste falta eso? Me falta hacer, haz de cuenta que son como otros cuatro meses. En ese tiempo, no sé ahorita cómo estaba, nos daban la opción de, en lugar de hacer tesis, a veces que antes había tesis y examen profesional, te decían, aviéntate otros tres meses de un posgrado. Un diplomado. Un diplomado y ya no presentas nada de eso, ya te titulas y ya tramitas todo tu pedo. Pero en ese inter, yo me vengo a Monterrey y ya no lo hice. O sea, mis, mis, ¿cómo digo? O sea, hoy podrías tú ser, ¿qué? ¿Contador o administrador? Administrador. Administrador de empresas. Ok. Entonces, si en un momento dado hablaras a la universidad y te piden algunos requisitos, ¿sí lo harías o ya mejor no? Chances sí por el papel. O sea, dices, ¿cuándo te falta? Y a lo mejor que me puedan decir, oye, ya se agregaron más materias, pues tienes que regresarte, a lo mejor ponle que me regresa en un semestre, que yo espero que sí sea y si no, basta más cabrón. Sí lo aviento por el papel y más que nada por, para que mi hija al momento dado diga, a ver, mi papá es esto y mi mamá es esto, ¿no? Ok. Que no quede así como que mi mamá es esto y mi papá, pues sepa la madre, ¿verdad? Ok. Entonces, nada más por eso, nada más. O sea, tú renuncias al banco y renuncias a la facultad porque tienes a Monterrey. Me vengo a Monterrey a vivir. ¿Por qué tienes a Monterrey? Cuando yo estaba, ¿qué será? A finales de la carrera me caso con mi esposa Lili y vivíamos... ¿Cómo conoces a Lili? Fíjate que esa es una historia muy curiosa porque es, la conozco por medio de unos amigos de la facultad. Uh-huh. En una peda. Uh-huh. Y cuando la conozco, ella tenía vato. Uh-huh. Y ya, pues nos presentan y todo el pedo. Y hace cuenta, tú eres Lili y yo estaba hacia un lado de ella y yo, yo llegué, digo, yo trabajaba y yo gastaba pues nada más en mí. Y yo llegué con un chingo de chévezores, ahí está la hielera. Y me dice, ah, pasó una chévez. O sea, la quincena era para el pedo y para la fiesta. Para el pedo, para fiestas, para mi ropa y así. Y guardaba algo para gasolinas y a mi mamá le pasaba de repente, por la comida, obviamente, ¿va? Uh-huh. Y, y ya, pero sí, nunca fui ahorrador, güey. Ok. Entonces era, aquí tengo esta lana y vámonos. Entonces la conozco ahí y empieza esta, Lili, a quitarme pelusitas del pantalón porque yo llegué al banco. Entonces traía el pantalón de vestida y camisita, ¿no? Uh-huh. Y me empezó a quitar pelusitas del pantalón y el vato lo voltea a ver, ¿qué estás haciendo? No, es que trae pelusas. Y entonces el que la levanta a ver, ya vas a decir, es que ¿por qué le estás agarrando la pierna? Y yo, chingues, madre, ya me levanté y me puse a pistear, madre. Dije, no, pues llevo un pedo, ahí nos vemos. Y este, y así quedó. Y después seguimos viéndonos por, por los mismos amigos de En Común. ¿En otras pedas? En otras peditas. Y luego ya de repente deja el novio y luego ya nos acercamos más los dos. Y ya nos... O sea, tú cuando dijiste, me está limpiendo la pelusa, aquí hay pedo. Sí, aquí hay algo. Aquí hay algo, ahí hay imán. Sí, ahí imán, ahí algo, me volteé a ver y se me hizo raro porque yo todavía... Estuvo bien raro mi crecimiento porque todavía estaba más chaparrito que ella. Ok. O sea, yo ya tenía, que serán unos 20 años y ella estaba un poco más alta que yo. Y conforme el tiempo yo ya la rebasé. Ah, caro, o sea, tú creciste de los 20 a los 22, 23, por ejemplo. Sí, eso estuvo bien raro. O sea, tú ya se casaron más chaparrito tú que ella. Sí. Yo creo que tú ya estás en el pelo. No, ya la rebasé. Ya, por ejemplo, ya me llegué aquí. ¿Cómo crees, güey? Sí. Eso estuvo bien raro. Súper raro, güey. Y lo raro que ella sí me hacía es que, por ejemplo, ella estudió medicina. Ajá. Ella era de la Facultad de Medicina. Y todos sus novios que yo le conocí, porque antes, o sea, fuimos amigos antes de ser novios, eran güeyes altos, o sea, altísimos y, pues, obviamente... Y aparte con carrera y con lana. Sí, o sea, y había unos que ya eran doctores, ya terminando su carrera y todo. Y dije, bueno, pues, a lo mejor doy el gatazo, ¿no? Porque, pues, obviamente, mi papá me hizo el pano y me vendió un carro barato. Ajá. Y yo se lo fui pagando y yo traía carro, siempre traía dinero y, pues, y siempre andaba de vestir por mi trabajo. Pues, nada más veía tan, tan pinche, ¿verdad? Entonces, yo digo que ahí fue el gatazo y ahora sí le, sí le digo, le dije, no, te equivocaste de marido, güey. Estamos aquí en la... Y ya, este, se ríe nada más, pero, pues, le digo, es la mera verdad. Entonces, quiero entender esto. Andan de novios, dos preguntas es, ¿se casan porque se embaraza? No, no. ¿O se casaron por el gusto de casarse? Sí, nos casamos por el gusto y luego, y también porque los dos... Si eran de Torreón, ¿por qué se eran de Monterrey? Ahí te va, porque nos casamos en Torreón. También ahí hubo otro que los dos ya queríamos salirnos. ¿De Torreón o de la casa? De la casa. De la casa. Entonces, dijimos, oye, pues, ¿qué? ¿Nos casamos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y dijimos, no, pues, va. ¿Y por qué no vivir juntos? Porque tanto en casa de ella como en mi casa eran muy de... No, no, no. A ver, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Entonces, ya era casado, pues, ya no te van a decir nada. Ya. Y nos casamos y nos vamos a vivir juntos. Nosotros duramos en Torreón viviendo, ¿qué será? Ya después de casados como un año. En ese año, en ese año se embaraza en esa casa y todo. Tenemos a Verónica. Que es tu bebé. Que es mi hija. Y luego nos venimos a Monterrey porque su papá vive aquí en Monterrey. Ok. Y durante, cuando se embaraza Lili, estaba terminando la carrera, pues, la universidad. Y ya no tuvo chance de, cuando nace Verónica, le tocaba hacer el internado. Y estaba muy pequeña Verónica y decide, decide tomarse seis meses, perdón, seis meses para estar con la niña. Y luego ya consiguió en Monterrey una plaza para hacer el internado. Que estuvo mejor porque acá hizo contactos y todo ese rollo. Y aparte que su papá vive aquí. Entonces, mi esposa es como que más apegada a su papá. Dijo, no, pues mejor con mi papá. Y dijimos, va. Yo pedí, en ese inter, yo pedí en el trabajo si había oportunidad de un cambio. Afortunadamente, yo era un buen, o sea, era un buen trabajador. ¿En el banco? En el banco. Y me dicen, va, no hay problema. Mi director de sucursal me pide un cambio a Monterrey. Me aceptan, me vengo. Me dan dos días. ¿Hace cuenta? Me vine un viernes. Dos días, sábado y domingo. Y el lunes me presentaba a trabajar aquí en Monterrey. Me presenté a trabajar en el banco y todo bien. Y mi suegro nos propone un negocio de una farmacia o un consultorio. Dije, va, suena bien. Pedí un préstamo en el banco como empleado que nos dan como prestación. Y con eso ponemos un negocio. Y ya cuando empezamos a ver que nos está yendo bien, pues sí, mi esposa fue decir que, oye, pues ya renuncia. Estoy hablando que en el banco me iba bien porque de eso vivíamos. Pero cuando empezamos a ver ganancias del negocio es, ya renuncia, vámonos. Y dije, bueno, hay dinero, vámonos. Renuncio, pero lo que no contemplamos fue que vivíamos de mi sueldo. Y lo que estaba saliendo era porque no estábamos agarrando nada. Entonces cuando se viene ya de que hay que pagar renta de casa, hay que pagar los celulares, hay que pagar esto, hay que pagar otro. Estuvimos exprimiendo la farmacia. Y ya no teníamos otro ingreso. Entonces ahí fue cuando truena y ahí sí me voy como seis meses. Duré en cama así, gacho. Depresivo. Sí, o sea, no me quería ni levantar para nada. O sea, sin comer y nada. Y mi esposa estaba yendo a trabajar. Entonces se cuenta que lo máximo que me levantaba era con la niña y luego mi suero iba por ella. Y se la entretenía con mi suero. Y luego ya yo me volví a dormir. Y yo no hacía nada, güey. O sea, nada, nada. Y entonces sale otro local que encontramos y todo. Y como no hay mucho dinero, tenemos que vender un carro. Y con el dinero de ese carro, en lugar de pagar deudas y nos vamos a invertirlo en otro. Pusimos otra farmacia y esa ya tiene cuatro años todavía funcionando con sus bajas y sus altas. Pero todavía sigue vigente. Y la otra ya chingó a su madre. Sí, la otra de plano cerró. O sea, para abajo. Y ya digo, bueno, pues me empiezo a ir a trabajar yo en la farmacia. Y ahí aprendí, tuve que tomar un curso de enfermería para atender la farmacia como tal. Entonces ya ahí aprendí a chacar sangre, tomar la presión. Todo lo básico de un enfermero, porque realmente tiene más funciones. Yo aprendí ahí y ya, pues yo lo hacía ahí. Y pues se vienen problemas en, ahora sí que en el matrimonio, peleas, etcétera. Y dije, bueno, yo tengo que buscar algo para mí. No sé, porque ella es médico y yo, pues no va a mi estado de empresas. Dije, tengo que buscar algo que me guste a mí. Y he decidido entrar a locución y doblaje aquí en una escuela. Tomé el curso y todo, lo acabé. Y dije, por lo menos buscar un trabajo que me guste para, en ese tiempo cuando estábamos, ahí había broncas. Dije, si me llego a ir de perdido, yo tengo algo con que sobrevivir. Y afortunadamente seguimos ahí. No me he salido. Pero sí fue por lo cual busqué estudiar algo más que me, pues que me gustara y no estuviera. Porque en el banco era muy frustrante. Fin de mes era diarrea segura. O sea, por presiones de que... La presión de, tiene que cuadrame el corte y todo eso. Sí, no, no. Sino que yo era ejecutivo de cuenta. Entonces, de que el mes pasado vendiste cinco millones de crédito, ahora quiero diez. Ok. Entonces, era estar cazando gente, tanto el empleado de Emsa hasta el dueño de tal marca, va. Sí. Entonces, oye, tienes un creditito, no lo quieres, ofrecer y con eso yo juntar entre poquitos y vender para completar las metas, tanto de créditos como de seguros, tarjetas de crédito, mil cosas que vendíamos ahí, ¿no? Y fin de mes era chorrillo, o sea, que te levantabas pensando ya en a quién le ibas a marcar a las ocho de la mañana. Y ahí está el porqué a todo el mundo nos caga los banqueros, o sea, ya nada más ves un número y es del banco, ¿no? O ya qué quieren, ¿verdad? Entonces, sí, te obligan a ser gorroso, te obligan a vender los créditos y a, en teoría, te enseñan a que, por ejemplo, si tú vienes a pedirme un crédito y tú me dices, oye, gano, voy a por un ejemplo, pendejo, cinco mil pesos, y yo te digo, va, tienes un crédito aprobado de cuatro mil pesos, pero tu sueldo te voy a quitar más de la mitad. O sea, en teoría, ahí, yo como banco, te voy a decir, no te conviene, porque te estoy quitando más del porcentaje. Ahí te explica, ¿no? Para que alguien tome un crédito, tiene que ganar el porcentaje del pago. O sea, el 30% creo que es lo máximo que puedo permitirte para, para... Exactamente. O sea, tú ganas diez mil pesos, lo máximo que te pones son tres mil pesos de crédito. Ajá, para que tú tengas la solvencia de pagarlo. Sí, claro. Pero como estás así de que tengo que vender y te cae un, ahí, un diamante en bruto, que dices, ay, este güey le doy ahorita diez mil pesos porque ya están preaprobados, ¿no? Y ahí, pues, pum, 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 haces tus, tus, tus pedidos y todo, y sale, y tú por vender, te vale, gorro, la, 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 la economía de, de la otra persona, ¿verdad? O sea, tú ya estás pensando en lo que te van a dar por ese crédito. Entonces, yo creo que por eso a mí ahorita, ahorita me está yendo mal, pero, porque si atoré varios, así que sobres, pues, ahí está. Y si iban contentados, ¿verdad? Ajá. Eso, ese mes. Pero, digo, vaya, tú, ¿por qué te sientes mal si era un sistema, o sea, si no lo hacías tú, lo hacía otro? Sí, exactamente. El sistema del banco está diseñado para eso. Van a ir con otro, otro chavo y me van a ganar la venta. Claro. Y eso, eso sí, que ya después digo, ajá, si era muy off manguera y, pero, bueno, o sea, digo, gracias a eso a mí va bien. No, no. Ahora, ¿cómo entras a Diablo Escuado? ¿Cómo entras a Scan? Bueno, ese fue porque, te digo, estudié locución y doblaje y cuando estaba haciendo las prácticas de radio, yo, bueno, sigo siendo fan de Franco y de La Diablo, entonces acababa de salir a Radio Escuad. Ajá. Y yo, yo la escuchaba, o sea, entonces dije, voy a pedir chance de que, sin paga, nomás quiero hacer mis prácticas ahí porque soy fan y estar en algo que yo escucho, pues, dije, ya, con madre, y mandé currículum, bueno, currículum y correo a todos los que me encontré, incluso se me hace que hasta si llegas a ver tu correo y debe haber uno. Ahí estás tú. Sí, 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 a todos se los mandé y pasaron dos, tres meses, cuatro, y dije, no, ya no se armó, porque mandé ahí, mandé a otras empresas de radio de aquí en Monterrey para hacer esas, esas, ese, pues. Prácticas. Prácticas. Y ninguna me contestó y de repente, ¿a quién? Ah, Paco andaba vendiendo unas playeras. Dije, ah, quiero una playera, Paco. Y le compré, que por cierto me la vendió en cuatro, nada, no es cierto, no es cierto. No, las andaba. Mucho sudero, cabrón. No, no es cierto, la andaba vendiendo en dos cincuenta, dije, ah, está bien. Y la, se la compro, lo contacto, y me dice, ah, nos vemos en tal lado. Y ahí te lo entrego, ah, esa madre. Fui, la recogí, la conocí, y ahí, ahí le volví a decir. Pues como todo, ¿verdad? O sea, hasta ahora a mí me ha pasado de que, eh, quiero ahí a ver qué hay, jale o algo. Y le dije, oye, fíjate que estoy buscando hacer prácticas, quiero entrar en la radio, bla, bla. Me dijo, ah, sí, el encargado es Poncho, bla, bla. Y ya habló, habló con él y todo, y dije, no, pues yo creo que ya no se armó. Pasaron otros tres meses y de repente me marcaron. ¿Qué onda? Este, oye, hablo Alfonso, y no sé nada, hablo de acá, y que no sé qué. Pues queríamos ver si puedes venir a, a, a la radio, quería checar una entrevista, tal día. Ah, Simón. De hecho, ese mismo día conozco acá, Estrellita Madinera, llegamos los dos juntos. Ajá. Llegué yo y llegó el, el buen base, juntos, a los dos nos entrevistaron al mismo tiempo. Y base iba como editor, y yo iba para la radio. Y ya me dicen, ¿sabes qué? Ahorita como locutor no hay, pero hay una opción de controles, porque es lo que nos hace falta en la mañana. Ajá. Sin pedos y ojalá. Ajá. Y ahí me empezaron, sí me pagaban, me daban mil pesos por semana, afortunadamente ya subió, pero en ese tiempo eran mil pesos por semana, y entonces se cuenta que yo. ¿Por trabajar ocho horas? Por trabajar de, se, de siete de la mañana a dos de la tarde. Ok. Entonces, yo salía de mi casa a las seis de la mañana para llegar ahí a las siete, porque sí vivo retirado donde estaba la oficina. Y ahí conocí, por ejemplo, duré casi cuatro meses, y nada más conocí a Frecha, Valero. ¿Quién era? Eh, estaba Cacho Villarreal. En ese entonces, Tabito, y Luke. Ok. Que eran los que iban en la mañana, y nomás a ellos conocían, yo tenía, digo, seis meses y no conocía a Franco, y pues a nadie relativamente. Y hubo un día que Tabito estaba en la tarde, y Tabito me dice, carnal, me tengo que ir, tirame, paro, cúbreme en la tarde. Dije, va. Eh, voy en la tarde, y ya toca Mesa Reñoña, y ahí los conozco a todos, o sea, yo ya voy así como que, oh, todo bien. Sí, va, así como que levantando la cabecilla, pero pues obviamente todos llegaron, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Y ya pues así, ¿qué onda, qué onda? Bien feliz, no, así. Y ya este, me pongo con Rube, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es el otro? Y ya me explica, y todo el pedo. Y luego llega Franco y me dice, chinga, ¿tú quién eres? Y digo, no, ya estoy Luis, tengo aquí rato trabajando. Ah, chica. Pues ya, ya después voy conociendo, y que si es así de distraído, y ahí empecé a ir a la tarde, y luego pasa una semana, no sé qué pasa con Tabito, y duró yendo como una semana, de seis de la mañana a doce de la noche. Qué bruto. Porque faltaba personal. Claro. Entonces ya checaron, y como que se dieron cuenta que estaba trabajando además. Entonces ya me dicen, no, ¿sabes qué? Ya nomás 20 en la tarde, en la mañana, pues ni pedo, que se quede ahí alguien solo. Y ya pues eso me ayudó porque me empezaron a dar programas, de que oye, pues necesitamos un programa para la radio de tal a tal hora. Ah, bueno. Me dieron dos, dos horas, no, tenía cuatro horas, dos por día a la semana de radio. Entonces ya empecé. ¿Todo haciendo radio? Yo haciendo radio en controles y radio al mismo tiempo. Porque estaba solo, pero era para llenar espacios. Y eso me sirvió más porque me empezaron a, la gente o la banda que escuchaba los programas de la mañana me empezaron a ubicar. Entonces ya cuando empecé a hacer mi programa me empezó a caer gente. Y gente cual, los que cayeron ahí al principio son, es, es gente que todavía están presentes y me siguen de que ahí pues en los streams o cosas que hago están ahí. Y eso se me hizo muy chido, que los que llegaron primero siguen ahí y están viendo todo el... Ahora, según yo, te haces famoso por una zamarqueña que te empezó a hacer la mole. Sí. Porque tú tuviste un accidente, no accidente, tuviste un episodio de parálisis facial. Ajá. Que te duró cuánto tiempo y por qué te dio, ¿te acuerdas? El por qué, sí, me lo explicó el médico. De, no sé si recuerdas, la primera posada en el, en el bar. Sí. Que era una semana antes de abrir el bar. Sí. Bueno, en esa posada yo salí de la oficina a cortarme el pelo. Ajá. Ahí con un, un amigo de ahí de la oficina. Y me lo estaba cortando y me dice, oye, te voy a acomodar el bigote, Simón, dale. Me dice, infla el, lo de aquí, haz esto. Cuando lo hago, no puedo. Entonces, cuenta que lo intento inflar y, pasa eso. Y yo, achinga, no puedo, güey, no puedo. Hasta se agarró cura. ¿Cómo que no puedes? O sea, no puedo, no, 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 no puedo hacerlo. Entonces, ya me saqué de cuadro y, pues, en ese momento yo me veía bien la cara en el espejo, ¿no? Entonces, llegué a mi casa y le digo a mi esposa, oye, revísame, es que fíjate que me pasó esto, no puedo hacer esto, bla, bla. Me dijo, a ver, Aldo. Me dijo, ay, güey, ¿o qué, güey? O sea, ¿qué pedo? Me dijo, güey, te está dando una parálisis facial. Pero, no mames. Sí, güey. Y ya fui, leí lo que, ¿qué te gusta? Cuarenta minutos del, del, del corte de pelo a mi casa. Me volteaba el espejo y ya me veía así como que, a la madre, ya estoy chuequito. Dije, no hay pedo, ahorita se pasa. O sea, debe ser algo, X. Total, le dije, arréglate porque ya nos vamos. Ya se arregló, fuimos a dejar a la niña con mi suegro y nos fuimos a, al, al, a la posada. Llegando a la posada, se hicimos ahí de que, vénganse, que, vamos a ver quién gana a chingarnos. Era una copota y no sé ni qué chingos tenía. Y ahí están todos con popotes, ¿eh? Tiempos, no había COVID, babas con babas porque nos valía gorro. Estábamos todo el mundo ahí con popote. Y me acuerdo que estaba con popote, yo, no podía. Dije, no, ya me rindo, me quité. Y luego ya fue, oye, ya está muy cabrón, ¿o qué pedo? Me dice, sí, ya te ves así. Y luego dice Franco, vamos a hacer que se suban los que no son comediantes. Y yo ya tenía escrito ahí cinco minutillos que había estado preparando porque me estaba subiendo al escocés. Estaba yendo a subirme ahí el micrófono. Y cuando me subo, me volteó a ver a mi esposa y se empieza a reír de mí. Y ya digo los cinco minutos y empiezo a hablar así como balboa. Entonces ya me bajo y dice mi esposa. Andas pedo, ¿no? Sí, me dice mi esposa. Si yo no supiera qué traes, yo pensaría que andas ya hasta el culo. Y ya le digo, no, pues que no puedo mover ya este lado, güey. Entonces ya ahí como que se incrementó más que le tomaba la botella y se me salía por aquí. Qué mal pedo. Entonces ya era con popote y de este lado y succionándole. Ahí, pero agüevado pisteada, no dejaba de pistear. Y al día siguiente ya voy con este al médico. Bueno, fui con mi suegro. Porque mi esposa, mi suegro también es médico. Y mi esposa le dice, oye, fíjate que lo revisé a este güey y trae una parálisis. Pero no sé por qué, güey. A ver, tú que sabes más, pues a ver qué pedo. Y ya me revisa mi suegro y me dice, no, este güey trae una infección en el oído. Entonces lo que pasa es que trae una infección en el oído. Se inflama la parte de adentro del oído. No me dijo la parte, pero no me acuerdo cuál. Y aquí pasa un nervio facial. Y pum, eso ocasionó que se me traba. Entonces mi suegro luego, luego me empieza con tratamiento. Cortisona. Cortisona, betametasona, todas esas cosas. Y afortunadamente duró un mes, dos meses. Todavía sin chueco. Y todavía pues yo tenía que hacer ejercicios que me dijo mi esposa para ir agarrando forma o la cara. Pero la cortisona me hizo un desmadre, güey. O sea, de cuenta, si ahorita estoy un gordo cachito, la cortisona era una bola. Entonces diciembre, todo diciembre, bola, bola. Una panzota que no aguantaba porque me ocasionaba gastritis y mamada y media. Y no recuerdo qué era, pero es cuenta que empezaba con una dosis alta. Y conforme fuera acabando el tratamiento era bajar la dosis. Ok. Hasta terminar en nada. Porque si no se generaba uno como la voy a necesitar siempre. Entonces por eso es así, se toma un poco así. Y dejando de tomar eso, pues empiezo otra vez a bajar de peso y ya como que se regula otra vez todo. Y ya medio quedó bien, pero sí queda el rasgo de de repente me río o hablo y sí se me va... Un poquito como las secuelas. Ajá, de lado. Ajá. Entonces de ahí, fíjate que no empieza de las armarqueñas, sino unas mesas, unas mesas atrás. Este, no sé por qué siempre me ando metiendo chingazos en el codo. Y ese día, no sé si recuerdas, para la banda que no sabe, está la mesa reñoña de frente. Y donde estamos Rubestel y yo, está Rubestel de mi lado derecho, de mi lado izquierdo. Y yo estoy en el lado derecho, pegado a otro mueble acá. Y ustedes están así, de nuestro lado izquierdo, en la mesa. Entonces yo estoy checando la compu, la transmisión. Cuando giro para verlos, que regreso, me meto un chingazo en el codo. Pero de esos chingazos que no pueden ni aguantar, se empieza a retorcerme. Entonces, Cristian me ve y empieza a... Ja, ja, ja. Es que mi compadre, el audio que está aquí, se metió un chingazo en el codo. Y se parece que está... Y ya empieza Franco. Ah, parece que le está dando un ataque a la chingaza. Y ahí suelta la mole. De esos chingazos que se te tuerce la cara. Y pum, sueltan toda la carcajada. Sí, ahí fue. Ajá. Y ya fue donde dice Mole. Dice, no, perdón, compa, yo no sabía. Y Franco, no, no, feche, va bueno. Y no sabía. No sabía. No, la mole no sabía. No, la mole no sabía. Porque no fue esa posada, tuvo otro trabajo. Y mole no fue. Fue su esposa, creo que no, pero mole no tuvo. Sí, yo me acuerdo que eso fue de... Fue una madreada de casualidad de la mole, güey. Sí, sí, o sea, porque sí pasa, ¿verdad? Y suelta la madreada y Franco, como Franco sí sabía, y Cristian, los dos sueltan la carcajadota. Y luego yo te veo, y te veo con la pared y dices, porque así como dentista sí puedes como detectar. Ajá. Y ahí fue donde dije, este cabrón, yo pensé, ya sabía. Y sí me dijo, no sabía, güey. No, no sabía, la mole. Y, y por ejemplo, ahí todavía sí traía todavía más así, porque todavía no sé pedo. Y ya, pues, del dolor pasó a la carcajada y también me solté la risa. Y luego ya dos, tres meses empezamos con esas Marqueñas. Las Marqueñas, que Luis Corre tiene la cara. Ajá, y de ahí la banda me empieza a conocer. De hecho, compas y, y amigos de, 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 por ejemplo, de mi cuñado, etcétera, me dicen, no, no mames, eres, este, eres famoso, güey, saliste a la mesa. O sea, así, cosas de esas. Y me empiezan a tirar. Y les digo, bueno, no hay publicidad mala. O sea. Claro. Vengas a tu reino, ah. Y luego, Batacos, eh, eso también me ayudó, Batacos se rifa una animación de las Marqueñas. Entonces, eso ayuda a que la banda me empiece a buscar. Y, para mí eso fue algo muy chido porque cuando yo llego a la radio, yo llego con mis amigos en, haz cuenta, ahorita ya estamos en lo de redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo llego ahí, era puros amigos, mis redes eran redes personales y ya, yo no tenía otras redes. Entonces, empiezo a ver movimientos, empiezo a ver, este, para qué se usan, para qué todo eso, dices, pues, hay crecimiento y todo eso, genera unas redes ya como soy Luis Coria. Ajá. Y se me hizo muy chido porque empecé con cero y poco a poco fueron subiendo y con esas Marqueñas y eso se dispara a, o sea, trae a cinco y llega a ocho. Qué chingón, qué chingón. Entonces, se dispara y digo, con madre, está chingón. Y esa gente, pues, me empieza a seguir, me empieza a ubicar. Y como subo historias de cuando estamos haciendo, transmitiendo algún programa, he visto que hay mucha banda que se dedica a transmitir, se dedica a hacer programas y me preguntan, oye, ¿qué programa se usa esto? Y pues, les digo, ¿no? Afortunadamente, también lo que me gustó mucho de ahí es que tuve varios grandes maestros, va. Rubén Estel Flores. Puta. No mames. Casi nadie. Sabe un chingo de lo que es audio, transmisiones, etcétera. Y otro de, por ejemplo, en edición, el maestro fue este güey. Este güey, hasta la fecha todavía se me atora algo en edición y le marcó, oye, base, ¿cómo se hace esto, güey? ¿No? Y ya este güey me explica. Y si no, el maestro de todo mundo, bendito YouTube. Ahí también aprendí un chorro de cosas y no nada más, yo entré por a radio y ahorita ya aprendí transmisiones, aprendí muchísimas más cosas, incluso hasta ya tomé cursos de stand-up, que ahí ahora sí que fue apoyo de la empresa con Gus Probal y Macario, que digo, pues también son buenos maestros. Se lo saben de todas a todas. Entonces, afortunadamente ahí en la empresa, pues he desarrollado más habilidades que todavía falta por aprender, pero está muy chido ahí. Oye, me quiero ir para atrás un poquito y obviamente si me quieres platicar. Dale, dale. En confianza me platicaste qué pasa con tu señor padre. ¿Me puedes platicar de esa historia? ¿Cuándo empieza? ¿Qué año fue todo ese rollo? ¿Qué año fue mi hija? Tendría tres años, ahorita tiene, acaba de cumplir siete. O sea, cuando tu papá le dices, me voy a casar, ¿qué te dice? Está seguro. Nada más. No sé, ajá. Bueno, regresando a cuando me iba a casar, mi papá me dice, ¿estás seguro que te quieres casar? Yo, sí, pues sí. No fue una boda ostentosa, fue una boda en algo tranqui con la familia. Me la pasé con madre. Este, mi mero mole fui, renté, compré un chingo de cerveza. Yo no me fui a lo nice y qué botellita, nada, nada. Chisbarriles de cerveza para la banda. Porque iban mis amigos y mis amigos pues eran cerveceros. Y mi esposa también es chelera. Dije, pues chéves para todos, ¿no? De hecho ahí me da mucha risa. Esta es otra anécdota. El que es ahorita mi compadre, el padrino de mi hija. Cuando nos casamos, se acaba la boda. Ya eran las pichizas de la mañana, güey. Ya, no, ya, júgale, chinga. Y luego nos íbamos a quedar a dormir ahí, mi esposa y yo, en el lugar donde fue la fiesta. Y dice mi compadre, ya bien pedo. No, ustedes, váyanse a dormir. Yo aquí me quedo cantando en bajito. En el carioque, güey, bien prendido en el carioque. Eso estaba, dice, ya, güey, ahora le voy a dormir. Ahí se quedó también, ya duérmete. Es eso, bueno, es una historia. Mi papá va a la boda y mi papá todavía no me dijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, pues sí. Bueno, güey, no hay marcha atrás. Dale. No, eso sí me dijo, yo no los quiero aquí de arrimados. Así que. Búscale. Búscale dónde. Y afortunadamente, pues te digo, ganaba, pues bien, podía solventar una casa y todo. Y rentamos una casa y nos fuimos. Cuando nos venimos a Monterrey, ¿qué será? Cerramos el local, me entra la depre, me levanto y digo, hay que hacer algo antes de tener el negocio. No, más bien, vendemos el carro, hacemos el negocio. Digo, necesito más dinero. Bueno, digo, ¿qué voy a hacer? A un lado de mi local rentaban otro. Dije, pongo unos hot dogs. No es por nada, pero me quedan con madre. Dije, bueno, unos hot dogs que me saben, o sea, me salen ricos, vamos a venderlos. Y compro un carrito de hot dogs para rentar el local. El día que me iban a entregar el carrito, aquí vive una tía, que es mi madrina de bautizo. Y le hablé hoy a tía, fíjense que los que hacen el carro de hot dogs está muy lejos. Entonces, no sé si me puede hacer el favor de recibirlo y yo después voy a su casa por el carrito. Dijo, oh, sí, sin problema. Para esto mi papá de Kellogg's lo corren y encuentra otro trabajo, pero aquí en Monterrey. Y ya estaba trabajando aquí en Monterrey, mi papá iba y venía a Torreón. O sea, Torreón, a ver si cuentas, de Monterrey, fin de semana, iba a Torreón con mi mamá, mis hermanos, y regresaba a Monterrey a trabajar entre semana. ¿Y cuando lo veías? Fíjate que no, casi no. Mi papá iba de repente, pero así como que, ven, traje comida, vamos a comer, y ya comíamos con él y se iba a trabajar. Pero era así que una vez al mes o algo así. Y ese día dije, ah, pues siempre que, no, más bien, dos días antes, eso estuvo chido, porque dos días antes, por causas del destino, yo pasé por casa de mi tía. Y dije, ah, voy a llegar con mi papá. Pasé y estaba el carro, dije, ay, aquí está mi papá. Llegué, me estacioné, me bajé, y estuvimos cotorreando, y dije, ah, ¿qué está viendo? Ah, una película aquí en Netflix, y la chingada. Vamos con madre, y ahí estuvimos platicando, y llegó mi primo, este, nos quedamos platicando los tres, a toda madre. Y luego ya me habló Lili, oye, que necesito esto. Y dije, no, güey, pues ahí se ve, nos vemos, ahí cuídate, nos vemos. Le di su beso y todo, y me voy a la casa. Cuando ya me van a entregar el carrito, llego a la... Ah, bueno, le habló a mi tía, oye, tía, ya van para allá, en una hora llegan ahí. Me dijo, ah, está bien, nada más si puedes venir, quiero hablar contigo. Pero de frente, y yo, ah, cabrón, pues qué hice, ah, ya valió madre. Llego, y está mi tía ahí, entré en el carrito, lo bajan y todo, lo dejamos. Me dice, oye, es que desde ayer no localizó tu papá. Dije, ya chingada, ¿cómo? Dice, sí, no, no lo encuentro, estoy marcando la señal, pero no, no me contesta. Cuando se va a Torreón, me avisa, oye, voy a Torreón, no voy a llegar, ya me voy. Y dije, ay, cabrón, no, pues quién sabe, güey. Entonces yo dije, yo, con el donde trabajaba, el que era en ese momento su jefe, era muy amigo de la familia. Entonces yo tenía su teléfono. Y dije, le voy a marcar. Dije, pero, una de dos, o le marco y se la cago a mi jefe. Yo pensando mal, ¿verdad? Dije, se la voy a cagar y este anda, no sé, a lo mejor anda en un perro. Anda de cabrón. Y en el trabajo piensa que está trabajando y este güey anda en su pedo. Una de dos, o sea, la cago y se mete en un pedo o así. Entonces ya se nos hacía mucho. Dije, no, chinga su madre, pues se la voy a cagar por pendejo, ¿para qué no contesta? Y le marco, oye, ¿cómo está? Y ya el vato este de Chilango, vive en Torreón, pero de Chilango. Y me dice, ¿qué onda, bucho? Le digo, ¿qué pasó, José Luis? Este, fíjense que no encuentro a mi papá, ¿qué onda? No quiero saber si anda en Torreón o qué onda. Desde ahí ya nos localizamos. Da señal su teléfono, pero nos localizamos. Ah, chinga, a ver, espérame. Estoy en Junta, dame un segundo. A ver, este, a ver localizame, bucho, ¿dónde anda? Y me dijo, ahorita te marco, Simón. En lo que dice, ahorita te marco, nosotros, mi primo dice, yo voy a ir a ver a, al Corralón de Guadalupe. A ver qué pedo, pues a ver si está el carro o algo. Y ya, pues se va mi primo. En ese inter dije, bueno, por sí o por no, yo traía unas fotos que nos habíamos tomado de la familia y recorté su cara y la fui a imprimir a un café internet que estaba ahí a un lado. Y ya yo venía con mis piches fotitos impresas en una hoja de máquina y en eso me marca el jefe de mi papá. Y me dice, ¿qué onda, bucho? Oye, pues fíjate que le estamos marcando, nos localizamos, pero el celular de la empresa está entalado y el carro está en el Corralón de Guadalupe. Pero el carro, la última parada fue en KFC que está en Miguel Lehmann, aquí en Guadalupe, en Monterrey. Y de ahí se movió apagado al carro, al Corralón. ¡Mía chinga! Dije, bueno, ¿los teléfonos dónde dijo que están? En tal lado. Ahorita vamos a localizarlo. Entonces empecé a investigar, yo no conocía dónde era, y estaban en la PFP o algo así, ahí en Gonzalito, no, sí, Gonzalito. Sí, Gonzalito, Gonzalito. Oye, dije, ¡ah, chinga, qué están haciendo allá! Dije, ¡a la madre! Lo raro fue que daban señal, o sea, los teléfonos tenían pila todavía, los dos que traía, el personal y el trabajo. Entonces ya, curiosamente, pasa una patrulla, pasa una patrulla y lo aparó ahí enfrente de casa de mi tía, y le digo, oiga, fíjese que mi tía vive, no sé, ahí cerca de Miguel Lemán, o sea, estaba ahí en corto del KFC, y le digo, oiga, fíjese que desde ayer no aparece mi papá, la ando buscando, es este, y pues luego luego te tiran la, ¿cuántas horas tiene desaparecido? No, pues desde ayer, no, es que necesita pasar 73 horas, que le chingada para saber, ya he hecho esto antes, le digo, güey, es un adulto, no mames, o sea, nomás estoy diciendo que no localizamos, y me están diciendo que en el trabajo, que su carro de KFC se movió para atrás, la apagaron, entonces ahí sus cosas, sus pertenencias celulares están entalado, y ahí ya está raro, me explico, y ya me dice, a ver, ya le enseñé la foto es este cabrón, me dice, y se voltean a ver los dos pendejos así, como que, los policías le digo, pues ya, o sea, díganme, ¿cuál es el pedo? O sea, suéltenme ya el sablazo, le digo, no, no, es que primero vamos a ver qué pasó bien, vamos a hablarle a un compañero, hablaron otra patrulla de otro güey, y ya me dice, ¿usted qué es de él? Ah, es mi papá, le digo, soy su hijo. Ah, bueno, pues este, mira, le digo, ¿a qué la piensas, cabrón? Pues si tú, ¿qué va? Y así le dije, ya estaba molesto, y me dice, no, no, es que, fíjese que ayer en el KFC ocurrió un accidente, tuvo un paro fulminante, de acuerdo a la Cruz Verde o algo así, y pues está, ahorita está en la SEMEFO, en la Universitaria, un pedo así, y ya fue, yo me quedé así que, verde, ¿no? Pues gracias, en ese momento mi única reacción fue, pues gracias, ¿no? Voy a casa, haz cuenta, camino dos, tres pasos, llego a casa de mi tía, está metido en la reja, me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues que está muerto. O sea, yo todavía no, dice mi esposa que todavía no me cae el veinte, entonces, que me quedo así que, pues ya está muerto, mi tía se suelta a llorar, mi hija es vuelta así como, ¿qué pedo? Estaba bien pequeñita, no sabe ni qué rollo, mi esposa le habla a mi suegro, llega mi suegro y me dice, no, pues llévense a Verónica, mi suegro se lleva a Verónica, y nosotros nos lanzamos al universitario, ¿no? Ya llegamos ahí y otro pedo de que va a reconocer el cuerpo y que usted quién es y que no sé qué fue que vino, bueno, pues ya reconozca, le digo, no, pues sí, siendo un papá, que es una imagen horrible porque, esto te estoy hablando que fue un martes, el miércoles, yo ya voy a reconocerlo, pero hasta las once de la noche, entonces ya tenía más de veinticuatro horas de fallecido, entonces cuando vas a reconocerlo, ya le hicieron una autopsia para, cuando es en la calle a huevo, les hacen autopsis, entonces vas a reconocerlo y mi papá, pues, siempre estuvo pelón y se rasuraba, y recuerdo bien que aquí se le veía ni con hilo, o sea, con alambre, güey, así de pinche, así todo esto sigue abierto, bueno, con alambre cerrado, y pues obviamente todo esto va, me abrieron y todo, dije, no, pues sí es, güey, o sea, ya, así es, salgo de reconocer todo, me dicen qué papeles necesito y ahí va lo peor, o sea, es avisada en tu casa, güey, o sea, mi mamá. O sea, tu mamá ni idea. Ni idea. O sea, ¿se le hizo normal que tu papá no le hablara en dos días? Dice mi mamá que sí, que se le hacía normal, que si yo le marqué, yo me dije, pues está ocupado, y ya no le marcaba, y como ya iba a ser este... Fin de semana. Ajá, y él, él iba a cumplir años, 50 años mi papá iba a cumplir, iba a hacer una fiesta en Torreón el fin de semana, entonces mi mamá andaba en pedos de acomodando todo para el fin de semana, y dije, ¿cómo le hablo, güey? ¿Cómo le hablo? Y yo no sabía la reacción de mi mamá, entonces, yo hasta ese tiempo yo estaba sereno, o sea, muy, 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 muy tranquilo, y le hablé a un tío, un primo de mi papá, le dije, ¿sabe qué? Láncese a mi casa, ¿por qué? ¿qué pasó? Pues fíjese qué pasó esto, le expliqué y le dije, no me digas, sí, sí, bueno, ahí voy. Digo, pensando en que pasaba algo y iba a estar un familiar ahí, ¿no? O sea, si mi mamá se iba a poner mal, estaba alguien ahí para, porque nada más estaba mi hermana y mi hermano. Dije, bueno, que vaya. Y ya me dice mi tío, ya yo estoy aquí. Ah, bueno, ya le marqué a mi mamá y le dije, ¿sabe qué? Pues pasó esto, esto, esto. Cuando le digo a mi mamá, mi mamá entra también como que en shock y me dice, mándalo. Empieza a llorar. Y me dice, mándalo al mejor hospital de Monterrey, que vos tenemos seguro que la chinga. Y le digo, no, mamá, es que ya no hay hospital, o sea, ya está muerto, o sea, ya falleció. Y mamá así como que se queda, ay, no sé qué. Dijo, bueno, y luego, este, ¿cómo? Que no sé qué. Pues llorando, ¿no? Me dijo, bueno, ahorita yo sé que está muy difícil, pero necesito que me mande esto, 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 papelería, ¿no? No, sí, ahorita la mando, no sé qué. Me la escaneó, me la mandó y todo. Hicimos el trámite, afortunadamente ya sabes que están ahí los buitres de funerarias. ¿Qué onda, carnalito? Yo te ayudo, que no sé qué, que no sé cuánto. Hubo una que me dijo, yo lo saco ahorita. La empresa de mi papá dice, yo te pongo esta funeraria para que lo vueles a Durango, porque mi mamá quería que lo entraran en Durango. Y el pedo era que si contratábamos a esa empresa, que traía avión para volarlo, salía hasta el día después. Entonces era otro día. Entonces ya esta empresa, yo te lo saco ahorita, a las 12 de la noche, porque yo tengo aquí, ahí, pues ya están hablados, ¿no? Total, sale a esa hora, se lo llevan a preparar para viajarlo por tierra dura. Entonces, te repito, yo en ese tiempo andaba sin varo. Y lo curioso es que, por ejemplo, llega un empleo a mi papá, ahí en donde estamos en la CEMEFO, y me dice, mira, no supe cómo estuvo el pedo. Tu papá me dio, les pagaban como con tarjetas en bonos. Entonces ya tenían clientes que les decían, te doy la tarjeta y tú me das el dinero en efectivo. Y estos güeyes se iban a SAMS a comprar con eso. Entonces, dice, mi papá me dio, tu papá me dio estas tarjetas para cambiárselas por efectivo. Y pues, cuando se lo quise entregar, él me dijo, me dijo, no, guárdamelo. Cuando se necesite, me lo das. Y dice, te estoy hablando que fue hace dos días, o sea, no fue así como que de tiempo. Entonces, pues, yo creo que no sé si sabía, porque en ese tiempo yo no tenía mucho varo, o sea, como para hacer un viaje desde Monterrey hasta Durango, pues, no, no. Entonces, fue así como que eran ocho mil pesos. Dije, o sea, ya sabía, o qué, o sea, cómo está volviendo. Y luego ya platicando con mi mamá, me dice, es que tu papá estuvo raro dos semanas antes, porque vino Torreón y fue líquido la casa, donde vive ahorita mi mamá, fue líquido las tarjetas de crédito, fue líquido créditos que tenía, etcétera, etcétera. Y eso era muy raro, porque tu papá no era así como que de una vez pagar todo, porque tenía administrado el dinero. Entonces, eso fallece y pues dejaba a mi mamá con las casas libres, arregla la casa de Torreón y de Durango, y ya está en el nombre de mi mamá y todo. Y todavía más raro, dices, chingada, hombre, mi mamá, ¿cómo? Y fallé así todo, nos lo llevamos hasta Torreón, no me dejaron manejar, yo quería manejar. Y me dice mi esposa, no, tú no vas a manejar. Este, nos vamos a Durango. Todavía llego a Durango y en lugar de llegar directo a la funeraria, llego a comer. Llego a un restaurante y siempre voy a Durango a comer. Y me dice mi esposa, ¿por qué no quieres ir a la funeraria? No, pues vine a comer. Entonces, dice mi esposa que yo andaba muy disociado o no sabe si perdido, no sé. Y yo le decía, es que yo ando bien, o sea, yo nomás quiero ir a comer. Y ya comimos, fuimos a la funeraria y ya estando en la funeraria, me sorprendió mucho porque mi papá era una, yo nunca lo vi como muy amiguero, tenía sus amigos y todo, pero me sorprendió mucho que llegaron muchos ex empleados que estaban a su cargo a la funeraria, o sea, de Torreón, de Durango, de todos lados. Y llegaron a ese lado, no, pues lo siento mucho, tu papá, no, qué chingada. Y me ponían a otra persona que no conocía yo, no sé si me explique, o sea, como que conmigo fue muy de que tienes que hacerlo y algo así. Y con ellos era, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Mira, te encontré un mejor trabajo. Estaban trabajando con él, pero mi papá decía, mira, hay otro mejor puesto acá, güey. Ya te contacté y te recomendé, vete. Entonces, estaban muy agradecidos con mi papá y yo. Me ponían una persona así, yo, madre, o sea, ¿quién es? Y en el punto de quiebre de ahí fue cuando llega a la empresa donde trabajaba mi papá, las Recursos Humanos, y empezó a repartir unas tarjetitas. Tenía la imagen de mi papá y luego sobre la tarjeta decía, no lloren por mí, que yo siempre estoy con ustedes. Y ahí, trueno, suelto un llanto, dice mi esposa, fue un llanto de, pues sí fue llanto de dolor, pero te duró una madre, güey, o sea, fue nada. Tú andabas más en fumando, te salías a fumar, regresabas, te acosentabas, no veías a tú, ni siquiera te acercaste a ver a tu papá, porque tenían que acomodarlo, porque con el camino se movió un pedo así, y se le alcanzaba a ver aquí lo que te decía. Entonces le dije a mi esposa, pues ve tú, güey, o sea, yo no. Entonces mi esposa, digo, abrió el cajón y lo acomodó y todo, y yo en ningún momento me acerqué a verlo. Entonces, dice, pues tú estás mal, güey, o sea, te falta soltarte. Digo, no, pues es que ya. Nos regresamos a Torreón y como si nada. Y hasta la fecha yo todavía de repente sigo sintiendo que está ahí. O sea, como no lo veía seguido. No sientes tanto la ausencia. Ajá, pero yo sigo diciendo que está ahí con mi tía. O sea, ahí está durmiendo, va a Durango, a Torreón, regresa, y ahí sigue con mi tía. Ajá. Entonces, sí como que dice mi esposa, pues güey, te falta soltar y llorar eso que no ha llorado, o que no te cae el veinte del, del que ya no está, güey. Y me cae el veinte hasta cuando traigo pedos muy duros. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, todo mundo andamos señorizados económicamente. Ajá. Y de repente es, quiero un consejo, güey. Ajá. No sé si, o sea, quién más, quién más que, 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 que mi papá que me pudiera dar un consejo de cómo le hago para, para este business o para, no sé, güey, para llevar este, este pedo que traigo. Porque no es igual tanto platicarlo, por ejemplo, contigo hablo mucho, de repente en oficina, o, o, con mis amigos cercanos, todo eso, pero ellos qué te van a decir, o sea, no sé si me explique, es diferente, vaya, pues. Entonces, sí es de que. Sí, a lo mejor el consejo enemigo es cuestionable y el consejo de un papá es, lo voy a seguir porque es el viejo. Ajá, sí, porque ya me dijo. Y porque así es, él sabe. No sé, es mi papá y lo debe de saber. Entonces, sí, de repente me pega eso de que, pues, güey, miéntame la madre perdido, dime algo. Porque yo no, no, yo hablaba con otro compa que también fue su papá y me dice, güey, es que lo tuyo, lo, lo mío es diferente, güey, porque yo vi a mi papá sufrir en una cama de, 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 del hospital. Entonces, yo pude hablar con mi papá, mi papá me dijo, ya me quiero ir, ya no aguanto. Entonces, es diferente, güey, porque ya sabes cómo es, este, qué es lo que va a pasar. Pero tú de un día para otro no sabes ni qué pedo, güey. Entonces, eso más que de repente mi hija dice que habla con él y, 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 y sí, es como que, pero ¿qué te dice? No sé si sea la imaginación, esté dormida, yo qué sé. Y me dice, pues, ¿qué me quiere mucho? Y ya, o sea, ese es su, su argumento de mi hija. Entonces, sí, me pongo así como que, güey, y yo, o sea, dime, que, que, traigo un pedote, dime qué hago. Entonces, ahí sí como que eso me destantea mucho en, 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 en ese aspecto, pues. Yo sé que es complicado, pero si tuvieras última oportunidad con tu jefe, ¿qué te gustaría que te dijera y qué te gustaría decirle? O más bien, replanto de la pregunta, ¿qué no le dijiste que le quisieras decir? De... Lo que tú quieras. Que hubo momentos que no, no lo respeté tanto como debió haber sido, que me faltó más platicar con él, porque siempre fuimos de pique, ¿no? De, tanto él como yo era, yo soy tu papá y por eso, y yo era, ¿para por qué? O sea, entonces, yo creo que hubiera sido ese el que, porque el que me disculpara, pues, por cómo fui y el por qué fue él así conmigo. Yo sé que a lo mejor él va, como todo papá, que eres el mejor, lo mejor para tus hijos, ¿no? Pero, en las razones por qué él fue así, no, no entiendo, ¿va? Digo, ese a lo mejor quisiera saber eso, y, y si hace falta, güey, o sea, tengo mi madre que mi mamá para mí, pues, ha sido puta, güey, mi, mi todo, o sea, yo doy todo por mi mamá, porque siempre estuvo ahí, fue la que me apoyó para todo, me apoya, sea malo y sea bueno, me dice, pues, dale y hasta donde tope, ¿va? Pero mi papá fue, si me falta ese... ¿qué sonó, el sermón o el sopapo de, de, de papá como que, a ver, mi hijo agarre el pinche pedo? Hace falta, güey, hace, hace falta, a veces uno dice, no, ya, tomamos decisiones, por ejemplo, yo de irme a la casa porque no me estuvieron diciendo cosas, pero son arranques de, 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 pues, de adolescente, si quieres verlo así, que ya no era tan adolescente, pero a la mera hora dices, perra, o sea, falta un chingo y, y ya no tengo con quién averiguar cómo, cómo funciona, entonces sí, sería eso nada más, que me dijera por qué y yo pedirle disculpas de cómo fui con él, o, o yo de, de, lo único que sí me arrepiento es de que estando aquí él no fuera a verlo, no fuera a convivir con él, porque sí, no sé, a lo mejor me, me hizo falta eso, ¿no? Por tomar decisiones de, de lo mejor de irme por una chela o algo, no fui a verlo, no sé si me explico, que a lo mejor, y me hubiera tomado la chela con él, no hubiera habido pedo, pero decidí no hacerlo y eso, sí, afecta de repente, y yo creo que por eso mi cerebro de repente lo bloquea y dice, ahí está, güey, o sea, ahí sigue, en un rato te va a marcar, ¿cómo estás, güey? Todo bien, jefe. Un abrazo, que esté bien, sube eso. Lo único bueno de esto es que te digo, dos días antes de que falleciera, tuve la oportunidad de darle su beso, o sea, hasta eso mi papá y yo siempre nos saludamos de beso y todo, entonces tuve la oportunidad de su beso y su abrazo. No sé si esa fue la despedida, si fue así, pues estuvo bien, platicamos con madre, nos peleamos, pero nos faltó platicar más. No sé si porque llegó mi primo y empezamos a hablar de otras cosas, no sé, pero yo creo que sería así. Jorge, te agradezco muchísimo esta entrevista. Hombre, a ti, canal. Gracias por compartirnos todo tu, un poquito de tu vida y, y solamente espera que tengas un muy, muy buen futuro. Esperemos que sí y seguir aprendiendo, güey, de ahí, de la banda. La verdad, yo, yo aprendo mucho ahí en la oficina y quiero seguir, quiero seguir adelante con, con YouTube, lo que estás haciendo tú, con stand-up, comedia, etcétera, etcétera. Entonces, todavía me falta mucho para aprender y espero que la banda, pues, la queme. Poca que me va siguiendo, me siga gustando lo que subo, mis pendejadas y, pues, ahí estamos. ¿Puedes darnos tus redes sociales, por favor? Claro que sí, hay en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, como soy Luis Coria y en Twitch, si eres madrugador o si eres de noche, casi todos los días estamos en la madrugada jugando ahí o platicando, viendo videos o ahí pendejeando con la banda en Twitch, pues, si quieren caerle. Gracias, Coria. No, gracias a ti. Te agradezco muchísimo. Señores, esto fue Checos Fresa, la presencia de Luis Coria, cuídense mucho y hasta siempre. Nos vemos.